12 en 90 AM Radio 13 12 en 90 AM La gran diferencia Radio 13 Televisión con André Marín Editorial Amigos de Radio 13, un placer saludarles arrancó una nueva liga en el fútbol mexicano de primera división sigo pensando que fue muy prematuro el comienzo solamente 15 días dejaron descansar a la gente entre que terminó la Copa del Mundo de Sudáfrica y arrancó el nuevo torneo pero bueno, así están las fechas es nuestra realidad y ya comenzó el campeonato y comenzó con un Santos que realmente sorprendió porque tiene un equipazo y porque goleo de visitante y un Pachuca que otra vez vuelve a tener un plantel como para aspirar a todo, a lo máximo un Pachuca que va a jugar en este segundo semestre del año la liga en México y tendrá que ir en diciembre a los Emiratos Aves para jugar el Campeonato Mundial de Clubes de la FIFA porque es el actual campeón de la CONCACAF me parece que fueron los dos equipos que mejor cara nos dejaron del primer fin de semana de fútbol sorpresivo lo que hace Querétaro salir a la cancha de Tigres y a ganar 1 por 0 con anotación del Uruguayo Blanco deprimente lo que pasa con los Tigres precisamente llega Ferretti, contratan jugadores hacen de todo y los Tigres siguen sin funcionar y los Tigres están metidos en problemas de descenso deprimente lo que es el arranque del América con la vuelta de Manuel Apuente a los banquillos contratando a Matías Buoso como delantero traen repatriado a Vicente Sánchez del fútbol de Alemania y el América la verdad es que ofreció una cara muy mala muy muy mala en su partido de Pachuca de la fecha número 1 Monarcas gana con problemas pero gana con justicia los Pumas sin Ferretti parecen más liberados más alegres y menos estresados y le pegan al campeón Toluca dos goles por uno y Cruz Azul golea al equipo de estudiantes tecos en un partido que es difícil de evaluar porque había mucha agua porque había muchos charcos y por la cancha no estaba en buenas condiciones y me parece que el equipo de Enrique Mesa se benefició ya veremos según vayan pasando las jornadas qué equipos empiezan a confirmar eso que estamos hablando yo creo que Monterrey va a seguir arriba Santos va a estar peleando Monterrey al igual que el equipo de Pachuca cerrando los que estén en la punta vamos a ver cómo reacciona este Cruz Azul que después de muchos años prácticamente no hace cambios no vaya a ser esta la fórmula que llevaban buscando desde hace muchos, muchos, muchísimos años pero es indudable que el torneo necesita que Guadalajaran de bien no solamente en la Libertadores va a jugar la semifinal de Copa Libertadores que es una buena noticia pero que para que la liga caliente Chivas tiene que estar bien América tiene que estar bien el América tiene que levantar el América no puede dar exhibiciones como las que tuvo en Pachuca el sábado anterior de todo esto y mucho más amigos de Radio 13 seguiremos platicando en los próximos días soy Andrés Marín un abrazo gracias por vernos 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 gracias por vernos